Para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo. Esto no funciona, a lo mejor ya voy a estirar. Aló, Maricarmen. ¿Qué? Ay, no molestes, no te voy a suplantar. Ya te he suplantado muchas veces este mes. ¿Qué? ¿Estás en la clínica? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Que te pusiste qué? No se vale, yo también quiero. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo hiciste si tu piloto no tiene ni dónde caerse muerto? Ah, ya, el cirujano. ¿Sabes qué, zurrilla? No puedo, tengo muchas cosas que hacer. Chao. ¡Ay, qué colega! Ahora zurrilla, eres más que yo. Ya no voy a poder fastidiar de plana y... No. No, 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 no. Zurrilla no me puede ganar. Zurrilla a mí no me puede ganar. Yo tengo que tener más que ella. Pero yo no tengo plata. No. No, esto... Esto tiene que tener una solución. Pero, ¿cómo? Tengo que... Ya sé que me puede ayudar. Bueno, eso estuvo mucho más fácil. Suelten al huachimán. ¿Listo, chicas? Vamos para la casa. Necesito un buen masaje. ¿Y esa quién es? ¡Ropa de deporte! Y nosotras... ¡Defúmense! Surrilla no me puede ganar. Este año yo tengo que ser mis aeropuertos. Sí, tengo que ser más flaca. Y, chicas, por favor, crezcan, 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 por favor. Surrilla no me puede ganar. Buenos días. Hola. Hola. ¿Siempre trotas por aquí? A veces. ¿Y tú? No, yo no, pero... Estoy pensando en comprarme un departamento por esta zona. Ah. ¿Eres casado? No, 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 para nada. Pero sí tengo una... Una muy bonita familia. Ah. Porque yo no quiero nada con hombres casados, ¿ah? ¿Tienes novio? No. ¿Cómo te llamas? Shirley. Dame tu teléfono. Te voy a agregar al WhatsApp. Claro. Soy Shirley González Pachas. ¿Y tú? Yo soy Ángel. Ángel. Qué lindo nombre. Bueno. Hablamos para acá, que te presentes. Y vemos qué pasa. Chau. Chau. Estas son las chicas que me gustan. Las naturales. ¿Y todo esto? Es para ti. Lo trajeron dos tipos internados y... Ah, oh, oh, un poco abusivos. ¿En qué te has metido, Shirley? ¿En qué te has metido? ¿De tu Ángel enamorado? ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡No quiero que nadie te mire! ¡No quiero que nadie te mire! ¡Quiero ser el que me desea! ¡Yo seré el guardián de tu vida! ¡Porque tú eres mi amiga! ¡Ni la nada más! ¡Oh, oh, oh! ¡No quita tu sonrisa y todo lo demás! ¡No quita tu sonrisa y todo el desayotar y todo lo demás! ¡Ay, qué hermoso! ¡No es precioso! Prefiero no saber. Este Ángel sí que sabe cómo enamorar a una chica. ¡Me lo quiero probar todo! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Cada vez compro menos! ¡Y no me alcanza para nada! ¡Y ese desgraciado que me da cada vez menos plata! ¿Qué cosa crees? ¡Que uno hace magia! ¡Qué cosa! ¿Ah? ¡Maga seré yo! ¡Lamba ahí! ¡Y encima! ¡Trae sus trampas a la casa! ¡Oye, forajida! ¡Hala, mami! ¡Estás toda! ¿Linda? ¿Ah? ¿Linda? Bueno, la verdad no es la primera palabra que se me pasa por la cabeza, pero... ¡Dime qué cosa es todo esto! Un chico que conocí en el parque me lo regaló, ¿no te parece lindo? ¿Así nomás? Sí. No, 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 no me está gustando mucho esto, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué te voy a decir? ¿Cuándo viste eso? ¿No viste eso? ¿Yo no viste eso? ¿Te puso? ¡Ay, mamá, mentira! Es una ayudita nada más. ¡Ay, por favor, Shirley! ¡Me asustaste! ¡Ya te estabas pareciendo a la Charo y hasta el cuello! No, la que me parezco era de la pechuga esa, la pantalola que a ti te gustaba. Me gustaba a mí, yo no he visto esa película, no tenía documento aprobatorio en esa época. ¡Ay, mamá, por favor! ¡Respeta, ya! ¡No me cambien de conversación! A ver, ¿quién es ese chico que te ha hablado cosas tan caras? Bueno, chico a chico no es, es un señor. Es un señor y ya te dije, no sé mucho. Hablamos poquito. ¿Y hace cuánto lo conoces? Bueno, hablamos más o menos unos... tres minutos, más o menos. Pero es un señor elegante, bueno, respetable. A ver si ahora te quedan ganas de contradecirme. Ay, hijita, ¿quién habrá salido tan rapidita? ¡No me contestes! Esto no me gusta nada, Shirley, no me gusta nada. Voy a tener que hablar con tu padre. Mamá, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Seguramente le gusté y me quiere ver linda. Todo tiene su límite, Shirley. ¿Qué es eso? Un hombre mayor regalándote cosas. ¿Por qué? ¿Sí? Eso es sospechoso. No, 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 no me gusta nada. Mamá, Ángel es bien seriecito. Ya, soñen, si quieres lo llamo y le digo que venga para que lo conozcas. ¿Está bien? Ok, y con tu padre. ¡Mamá! Tu padre y yo tenemos que conocer a ese tipo. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Quién será? No, no, no. Y si no nos gusta, prepárate para devolver todos. No, 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 no. Felicitaciones, jefe. Felicitaciones, jefe. Felicitaciones. Hola, ¿qué haces? Nada. Aquí, en Webin. Me gustaron mucho tus regalos. Todo estuvo muy bonito. ¿Escucharon, muchachos? ¡Le gustaron mis regalos! Usted tiene buen gusto, jefe. ¿En qué le pongo? ¿En qué le pongo? No quiero parecer demasiado ansioso. O sea, lo que dicte es su corazón, jefe. Sí. Con cuidado. No vaya a caer muy fastidioso. Tu belleza vale eso y mucho más. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Bonito? Estilo poeta. Mis papis quieren conocerte. Tiene papás. Si quiere, lo solucionamos, jefe. Que parezca un accidente, jefe. No, no, no. No, ni se les ocurra. Esta chica es diferente. Quiero conquistarla por mis propios medios. No te preocupes. Voy a tu casa para que me... conozcan. ¿Qué le dijo? Eres un bello. Me dijo bello. Me dijo bello. ¿Escucharon eso? ¿Quién cree que soy un bello? Ya. Suficiente. Suficiente. Me voy a ir alistar. Jefe, ¿qué hacemos con él? Ya déjenlo. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Gracias. ¡Cállate! ¡Padre! ¡Cállate! Gracias por ver el video.